Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy encantada y feliz de tener hoy en charlando con a la doctora María Teresa Hilari. Ella es médica, nació en Cataluña y se licenció en medicina. ¿Eres especialista en medicina interna, si no estoy equivocada? Sí, la especialidad fue en Nicaragua. Ah, en Nicaragua te especializaste. Bueno, ya acabó aquí la formación de medicina y ya inmediatamente se trasladó a vivir a Nicaragua. Y desde el año 2003 prescribe agua de mar. Y me hace muy feliz entrevistarla porque la cito en muchas ocasiones en mi nuevo libro La farmacia del mar, porque es un referente en este ámbito. Y además es la promotora, impulsora de creo que casi 80 dispensarios marinos en Nicaragua y ahora nos va a explicar un poquito todo este proceso. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme a tu programa. Gracias por la labor que estás haciendo. Muchas gracias a ti. Oye, un tema que me interesa mucho y que creo que a las personas que nos escuchan también les va a interesar, es saber si todas las medicinas complementarias o alternativas están incluidas en la sanidad en Nicaragua o el paciente lo tiene que pagar aparte como nos pasa aquí. No, no, hay una ley, hay una preciosa ley de medicina natural en Nicaragua, la ley 774, de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua. Y ahí están las principales medicinas y terapias alternativas, incluyendo el agua de mar, la nueva medicina germánica, la acupuntura o medicina tradicional china, la ayurveda. En fin, y luego terapia, estos son la homeopatía, estos son estructuras médicas, pero también hay un sinfín de terapias, hasta el reiki, la sanación pránica, el trabajo con energía, la terapia neural. En fin, hay como 40 o 50 definiciones, hacen las definiciones en la ley por la gente que no está habituada a esos términos. Y esta ley da el derecho al poblador de Nicaragua a poder escoger si se trata con la medicina occidental oficialista o si se trata con las medicinas alternativas. Y por tanto, el Estado tiene el deber de proveer centros que suministren estas medicinas alternativas. Y hay 200 centros en todo el país, o 200 clínicas, dirigidas por médicos o enfermeras, que se han formado, por ejemplo, en fitoterapia, que es el tratamiento con las plantas, en ayurveda, están varios formándose ahora en la medicina ayurveda, en masaje, en terapia floral, en medicina tradicional china. Es decir, se van formando y yo tuve el honor y la oportunidad de capacitarlos en el tema del agua de mar. Entonces, el agua de mar, además de estar legal en Nicaragua, está oficial, porque es uno de los programas de medicina natural de Nicaragua. ¡Qué envidia, ¿no? Sí. Bueno, y además... Hay un gobierno muy especial, muy abierto, a la curación desde lo natural, ¿no? Que al fin y al cabo, Hipócrates decía, vía medicatrix natura. Es decir, la naturaleza es la vía de la curación. Claro, es que yo creo que la naturaleza, como tú muy bien dices, debería ser la primera vía. Y si esta ya está agotada, y bueno, podemos recurrir... Exacto. Podemos recurrir a otra. O sea que conviven, coexisten las dos medicinas. Digamos, la oficial, por decirlo de alguna forma... La occidental es la mayoritaria, porque es la que todo el mundo conoce. Muchos médicos en Nicaragua se han formado en Estados Unidos, especialidades y becas que han tenido en otros países. Entonces, es la predominante, pero está muy incipiente y creciendo la medicina natural. Claro, también porque cada vez hay más personas que la piden, ¿no? Entonces, si hay más demanda, también hay más oferta, ¿no? Y por supuesto que es gratuita la atención, tanto en medicina occidental ortodoxa, como la atención en medicina natural. La salud y la educación son gratuitas totalmente en Nicaragua. No me extraña que estés contenta de vivir allí. Claro, yo estoy muy contenta. Hay mucha libertad. Ya lo veo, ya. Y también para desmitificar un poquito este miedo que a veces tenemos en los países europeos, incluso en Estados Unidos, del miedo a tomar agua de mar, cuéntanos un poquito cómo funciona la recogida en Nicaragua, si se filtra, si se depura, ¿qué hacéis? Bueno, en Nicaragua, igual que en muchos países de América Latina, incluyendo también en España, hay muchas empresas que envasan el agua de mar porque ya llevamos más de 20 años de información, más de 20 años de reinformación de lo que hace un siglo descubrió y reportó curaciones espectaculares el doctor René Quintón en Francia. Entonces, viendo cómo ayuda la recuperación de la salud del agua de mar, pues se ha hecho negocio también con ella, ¿no? Pero en Nicaragua, que es un país pobre, que también hay algunos que la envasan, pues lo que hacemos es ir, el Ministerio de Transporte nos colabora y nos traslada más de 6.000 litros cada mes, gratuitamente a la Clínica Santo Domingo, que es una clínica muy humilde de una parroquia donde yo trabajo, y estos 6.000 y pico litros nos duran un mes, los vamos entregando no tan solo a nuestros pacientes, sino a todo poblador que la necesite. Y bueno, hay mucha costumbre en Nicaragua de, se conoce el tema bastante del agua de mar, porque ya llevamos 20 años, desde 2003 que vino Laureano Domínguez, periodista de investigación, que en estos días creo que va a estar por el Estado español. Desde entonces, pues se crearon estos dispensarios marinos y muchos médicos y terapeutas la hemos estado prescribiendo. Entonces tenemos 20 años de experiencia, viendo esto que voy a decir, lo confirman estudios científicos publicados en revistas, pero viendo que no tiene ningún riesgo ni para la célula ni para el genoma, no tiene contraindicaciones, no daña el hígado, no daña la sangre, no daña el riñón. Ya todo esto, hay estudios científicos que lo demuestran, pero también pasa por nuestra experiencia empírica, viendo cómo ayuda la recuperación de los pacientes. Claro, lo que has comentado de que no daña, que es lo que más preocupa a las personas, y una de las preguntas más frecuentes, a mí me ha pasado con mi modesta aportación en este libro, que las personas te preguntan, yo soy hipertensa, ¿puedo tomar agua de mar? Entonces yo siempre explico los motivos, pero si tú nos los quieres explicar un poquito, para siempre la opinión de un médico siempre es mucho más válida. Mira, los hipertensos, diabéticos, reumáticos, epilépticos, son enfermedades crónicas, son enfermedades que desde la medicina oficial tienen que tomar tratamiento toda la vida. Y sin embargo, he constatado con mis pacientes que al empezar a ingerir agua de mar, se les va normalizando la presión, entonces, bajo control médico, obviamente, yo soy médica internista, les voy disminuyendo las dosis de fármacos, viendo que no sube la presión, que se mantiene estable, hasta llegar a omitirlos en la mayor parte de casos, se pueden omitir los fármacos. Esa es mi experiencia, y la de muchos médicos en Nicaragua, porque en la clínica donde trabajo, en esta humilde clínica de una parroquia, el doctor Liberato Villavicencio, que es médico internista como yo, se curó de una hipertensión tomando agua de mar, él dice, me curé, ayudo al agua de mar, porque el agua de mar lo que hace es estabilizar el equilibrio de nuestro medio interno. Entonces, él ahora es un prescriptor más del agua de mar, y desde la medicina interna es importante que podamos tener este coadyuvante terapéutico y podamos dar, en el caso de él, un testimonio personal de cómo pudo dejar los fármacos antihipertensivos. Claro, porque la sal común de mesa no tiene nada que ver con la sal marina integral o con el agua de mar. No, no, nada que ver. A la sal refinada, como su nombre indica, está tan refinada que le han quitado todos los minerales que tenía el agua de mar o que tiene la sal integral o la sal marina completa. Entonces, y por eso algunos gobiernos le agregan yodo, flúor, algún otro elemento, porque está totalmente desvitalizada. Que, por cierto, el flúor es dañino, dañino para el sistema nervioso y para la salud. Pero bueno, ahí habrá los expertos que estarán asesorando este tema. El caso es que el agua de mar sí contiene todos los minerales y oligoelementos de la tabla periódica que nuestro cuerpo necesita como coenzimas, como enriquecimiento nutricional para el mejor funcionamiento de todas las células y órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, resumiendo, el agua de mar, aunque no sea un medicamento en sí misma, como equilibra y regula todo nuestro organismo, pues soluciona o ayuda a solucionar muchas enfermedades. Claro, porque mejora el medio interno, mejora lo que en homeopatía o en homotoxicología se llama el terreno o el sistema básico de Pichinger, que es, digamos, todo el líquido intercelular. Nuestras células nadan en un medio que las conecta. Entonces, a este nivel ocurren muchas reacciones bioquímicas, ocurre un poquito el control metabólico del organismo, lo que entra, lo que no entra a las células. Y el agua de mar estabiliza lo que llamamos en medicina homeostasis, da equilibrio y enriquece este medio interno. Entonces, es muy conveniente agregarla como agua mineral en nuestra ingesta diaria. De hecho, es la más mineral de todas las aguas. Claro, porque tiene todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? No hay ningún complejo multimineral que te lo aporte todo. No, claro que no. Ni ninguna domina. Es un agua mineral, pero la más mineral de todas las aguas minerales. Y un poquito para cerrar este tema, porque me gustaría hablar de Ayurveda, porque la doctora Hilari también trabaja en este ámbito y además me parece que estás organizando algo, que ahora nos lo explicarás. Dos preguntas. ¿Cómo es que una médica acaba prescribiendo agua de mar cuando no es muy normal, ¿no? Que en la medicina oficial los médicos, sí que hay algunos, ¿no? Que utilizan otras terapias, pero no es lo más habitual. ¿Tú cómo diste este paso? Bueno, en Nicaragua hay muchos médicos que ya conocen, en base al estudio de las revistas científicas que aportan ensayos controlados con el agua de mar, en base a la corroboración científica del beneficio del agua de mar para la salud, hay muchos médicos en Nicaragua que la prescriben, ¿ya? Yo soy una más. Entonces, ¿cómo entré a este conocimiento? Pues gracias a Laureano Domínguez y a la Fundación Aquamaris de Badalona, que son los que pudieron venir, financiado por la Fundación Aquamaris, Laureano Domínguez vino en el año 2003 a Nicaragua, nos relató toda la información científica, la experiencia que habían tenido en Colombia de diferentes enfermedades crónicas y algunas con mal pronóstico, como la cirrosis hepática, que habían mejorado y hasta curado con el agua de mar. Entonces, los que lo oímos, hasta en el Ministerio de Salud dio una charla y en diferentes universidades, los que lo oímos quedamos anonadados, porque no habíamos oído nunca hablar nada de esto, pero nos mostró toda la base científica acumulada, además actual, reciente, acumulada por el doctor René Quintón de hace un siglo, cómo salvó miles y miles de vidas de morir, porque en esa época en Francia había tifus, cólera, tuberculosis, enfermedades muy graves, entonces si entran a internet van a ver las fotos de estos niños de los dispensarios marinos de Francia, el antes y el después. Estaban raquíticos y por morir con un pronóstico fatal y a los dos, tres meses, rollizos y sobreviviendo. Sí, es impresionante. Entonces, las imágenes y la experiencia relatada en el libro El agua de mar medio orgánico del doctor René Quintón son concluyentes para nosotros. Entonces, yo al principio hacía firmar un consentimiento informado por si acaso, porque como para mí era algo tan nuevo, aunque había visto todas estas referencias científicas, pero ya los 100 o 200 consentimientos informados lo dejé de hacer porque observé y comprobé en mi propio cuerpo que no tiene ningún riesgo y que ayuda, ayuda a darnos más energía, de hecho, los deportistas de alto rendimiento la utilizan, por ejemplo, los ciclistas, los entrenadores para las vueltas ciclistas a Francia, a Italia y a España, me han dicho mis maestros, mis maestros que son el doctor Ángel Gracia, Laureano Domínguez, el doctor Wilmer Soler, Mariano Arnal, el doctor Héctor Bustos, a quienes les agradezco todo lo que he aprendido del agua de mar, pues ellos, alguno de ellos ha relatado que los entrenadores obligan a los ciclistas mientras están en entrenamiento, pero también durante la vuelta ciclista a ingerir, en este caso, unas ampollas de agua de mar, ¿no? Pero, y los deportistas olímpicos en Colombia, conociendo toda la información que les ha suministrado Laureano Domínguez, pues ellos toman prácticamente en competición medio litro de agua de mar al día. Es una especie de dopaje, pero sin fármacos. Sin riesgo y sin detección, porque es un agua mineral que tiene todos los elementos, ¿no? Aquí también hay un tenista famoso que parece ser que la toma, ¿no? Y seguro muchos más que no sabemos, ¿no? Que no lo dicen, no hacen propaganda. Exactamente. Y para acabar este tema del agua de mar, ¿qué consejo darías a alguien que quiera animarse a probarla? Debería empezar por muy pequeñas dosis y no es necesario llegar a ese cuarto de litro máximo que se recomienda, sino para tomar más tiene que ser ya con supervisión médica, ¿no? ¿Con un chupito al día podría ser suficiente? ¿Cómo habría que hacerlo? Bueno, un chupito al día no llega ni a las ampollas, que creo que son de 10 mililitros, que se venden comercialmente en las farmacias, ¿no? Porque se vende desde la época de René Quintón. Es muy poquito un chupito, pero bueno, que empiece por un chupito y si es una persona enferma, yo considero que necesita mayores cantidades. Ya pudiendo llegar efectivamente al cuarto de litro, que se puede mezclar con tres cuartos de litro de agua corriente para que quede isotónica y no sea de mal sabor y quede a la misma concentración que nuestros líquidos corporales. Y en Nicaragua, que se suda tanto todo el año, porque es un país tropical, pues ahí hay pacientes que toman medio litro. Medio litro al día y están bien. Claro, pero en este caso... Medio litro y luego litro y medio de agua común. Claro. Y una persona sana con que tome 20, 30 mililitros o muchas personas salan las comidas con el agua de mar. Entonces es una manera indirecta de ingerir todos los minerales, yo digo, elementos, pero de una forma sabrosa, y esto sale muy bien en tu libro, porque enriquece el sabor de las comidas. Mucho. Cambia, cambia totalmente. Sí. Bueno, pues yo creo que del agua de mar hay muchísima información y a mí me interesaba mucho plasmar la experiencia de la doctora Hilari, porque las propiedades las podéis encontrar en muchos tutoriales y en libros. Y ahora me gustaría también, porque a mí es un tema que también me interesa mucho, la medicina ayurveda. ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Tú ya la estás poniendo en práctica allí? Un poquito, porque yo me estoy formando en un diplomado online. El año pasado fui a India, este año vuelvo a ir, ahí tenemos cursos intensivos de un mes, y luego muchos nos quedamos a un panchacarma, que voy a explicar lo que es también. Entonces, bueno, ¿qué me aporta a mí este conocimiento de la medicina ayurvédica o ayurveda, que ya empiezo a practicar en mis pacientes en cierta medida? ¿Qué es lo que practico? La medicina ayurveda tiene como objetivo una larga vida, una larga vida, pero con bienestar, no con enfermedades o cronicidades. Entonces, ayurveda significa ayur, vida, veda, conocimiento, el conocimiento de la vida. Entonces, es una medicina que se enfoca en la salud, que se enfoca en la vida, en mantener una vida armoniosa, porque considera cuerpo-mente, no solo la parte física del cuerpo, sino que toman en cuenta la mente y hasta el alma, como quien dice. Es integral, todo el ser integral. No nos dividen en pequeñas especialidades que saben mucho de muy poquita parte del cuerpo, sino que es un abordaje holístico, aún a pesar de que también tienen especialidades. Por ejemplo, tengo algunos casos, yo ahora voy a ir a India y voy con un paciente de Nicaragua que está mejor con los tratamientos naturales, el agua de mar y todo, pero no acaba de despegar porque no acaba de resolver situaciones, digamos, difíciles de su vida. Y esto desde la ciencia curativa germánica lo que hace es que no acaba de curarse totalmente. Entonces, va con nosotros, con un grupo que estamos viajando a India, va con nosotros porque ahí hay unas terapias totalmente diferentes. Pero antes de explicar lo que es el panchakarma y estas terapias, quiero explicar que lo primero que comparto, que practico en mi vida y comparto con mis pacientes, son medidas preventivas. Es llevar una vida sana para no enfermarme. Entonces, ellos, los ayurvedas, los acharyas, que son los médicos ayurvédicos, toman muy en cuenta la alimentación. La alimentación que sea equilibrada y no ingerir alimentos incompatibles, que si nos da tiempo podemos hablar un poquito de ello. Y que sea equilibrada para que nutre realmente nuestro cuerpo. Porque si no comemos en las proporciones adecuadas o con los seis sabores que consideran ellos, el alimento, todo lo que entra por la boca no se digiere bien. Y entonces no forma nuestros tejidos y nos vamos desvitalizando. Y estamos sujetos, nos baja la inmunidad y estamos sujetos a ser más susceptibles de cualquier enfermedad. Por estar, como quien dice, sin defensas. Entonces, hay unas recomendaciones dietéticas muy importantes, que yo no las conocía antes ni las practicaba, y hace que estemos como más fuertes. Y luego hay recomendaciones de estilos de vida. Porque ellos tienen muy en cuenta también las constituciones. Sí, vata, pita y capa. A la tercera edad, como yo, por eso voy a hacerme pancha karma, estamos como muy tendientes a desequilibrarnos vata. Nos vamos secando, más frito que cuando éramos jóvenes. Hay una serie de características de vata que se agudan en la tercera edad. Porque el pancha karma, pancha karma significa cinco karma acciones. Entonces, son cinco acciones que no tienen nada que ver con lo que se hace en la medicina occidental, que ayudan a recuperar el equilibrio perdido. Entonces, hay un purva karma, que es previo al pancha karma, donde se hacen una serie de oleaciones, litros de aceite de sésamo, con los que te hacen una especie de masaje. ¡Ay, qué bien! Tibiecito. Sí. O con una pinda, que son unos atados, que dentro hay, o diferentes plantas trituradas y pasadas por un proceso, o leche, o guí, o arena. Hay diferentes presentaciones de estas llamadas pindas y te hacen masaje, sobre todo, donde más te duele con esto, además de las oleaciones con aceite de ajonjón. Luego, también puede ser que, previo al pancha karma propiamente dicho, está esa técnica que se ve en internet, que yo ya lo viví, que te tiran acostado, te tiran un chorrito de aceite, o de leche, o de guí, te van tirando unos chorritos, así, de un lado a otro, de la frente. Y nuestra profesora de Ayurveda nos dice que es como una cirugía en el cerebro. Pero claro, para insomnio, para estrés, para depresión, para ansiedad, es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Porque durante tres cuartos de hora, te van haciendo este procedimiento, y la persona se va como aquietando, calmando, y penetra la acción también dentro del cerebro. Porque nuestro cerebro, es... Bueno, quien ha visto el cerebro... El cerebro animal es untuoso, es... Claro, hay mucha grasa, ¿no? Entonces, la hidratación, o la recuperación de la hidratación, sobre todo en la tercera edad, en Ayurveda, no es bebiendo agua, litros y litros de agua. Es poniendo a nuestro cuerpo la untuosidad. Claro. Entonces, ¿cómo ponemos a nuestro cuerpo la untuosidad? Por fuera, que también la piel absorbe, tiene un poder de absorción. Por fuera, con estas oleaciones, con aceite de sésamo, de ajonjolí. Y por dentro, con el guí. Yo, por ejemplo, cocino todo con guí en mi casa. En vez de aceite... Está buenísimo el guí, además. Prepararlo es como un ejercicio de meditación, porque dura varias horas, que tienes que hervir la mantequilla sin sal, a fuego muy lento, y hasta que ya no salen burbojas ni caseína, le sacó todo, las proteínas y el agua. Cuando ya no sale ninguna burbuja, te queda puramente el aceite, el líquido o la grasa. Entonces, ya lo puedes envasar en un envase de vidrio. De estos que tiran, yo estoy horrorizada aquí el consumismo. Los tiran ahí. Yo los guardo todos. Tengo un cajón enorme y cuando preparo mermelada, todo va en estos... Claro, claro. Pues en Nicaragua yo los compro, porque ahí nadie tira estas cosas. Bueno, es un país bastante pobre, ¿no? Claro. Y esto del aceite tibio de sésamo, si puedes ir a India y hacértelo, muchísimo mejor. Pero yo también me lo hago a veces en casa. Sí. Que es muy agradable, porque luego cuando vuelves, a lo mejor pasas un año que necesitas hacértelo tú, ¿no? Claro. Es muy agradable. Hay una técnica para personas sanas, para mantener su salud, que se llama dhinacharya. Son prácticas cotidianas. Entonces, empieza desde cuidar los ojos, se hacen unos lavados con jima de coriandro, que es un agua que se le ponen semillas de coriandro, que aquí también venden, por la noche y al día siguiente a esa agua se ponen los ojos para lavarlos bien, ¿no? Después se pone anjana, que es algo que tiene un poquito de gui, pero también un hollín. Es decir, una preparación, todo tiene una preparación diferente. Esto que vemos las fotos de egipcios, las fotos, digo, las imágenes, que tienen como una cosa negra alrededor de los ojos, pues ese producto que protege la vista, ¿no? Luego también a nivel de los oídos, a nivel de la nariz, a nivel de la boca, se hacen todas unas prácticas cotidianas en el dhinacharya, me imagino que se puede encontrar en internet, porque los órganos de los sentidos, que se trabajan con estas prácticas, son los que captamos el mundo. Claro, son indispensables. Entonces, vamos a captar mejor y más claramente el mundo, o peor, porque estas son las imágenes, sonidos, lo que queda grabado en nuestro cerebro, en el desarrollo de nuestra vida. Entonces, se toma muy en cuenta, ¿no? Pero ya, como tú hablabas de la oleación, se llama vianga, la oleación, que no es un pasaje, sino que administras el aceite de ajonjolí o aceite de sésamo, prensado en frío, un poquito calentado, un poquito calentito, un poquito más de la temperatura corporal. Entonces, en el caso de la cabeza, no tan caliente. Desde la cabeza, ¿ya? De arriba a abajo hasta los pies. Como es muy frecuente tener un desequilibrio bata, como el que yo te decía, de la tercera edad, entonces, si tú sigues la dirección de bata, que es de arriba a abajo, acompañas a mejorar ese desequilibrio. Entonces, tú empiezas con la cabeza, que la cabeza se llama shiro avianga, shiro, cabeza, estoy estudiando sánscrito también, shiro, cabeza, avianga, oleación. Entonces, empiezas oleando bien el cuero cabelludo y vas bajando todas las partes de la cara, ¿ya? Y vas bajando, la articulación es en redondo, y vas bajando, vas bajando. Aquí, en el abdomen, se siguen las agujas del reloj, que es la dirección del bolo alimenticio, y vas bajando, vas bajando, hasta los pies. Para las personas que tienen insomnio, esto se hace de día, porque como la piel absorbe, la piel absorbe también, y de día es cuando nuestro fuego digestivo, nuestro acni, está más poderoso. Ya de noche, es para descansar, reponer, sacar toxinas del cuerpo, entonces, el fuego digestivo, o el poder digestivo, ya no funciona. Claro, por eso hay que comer menos por la noche, ¿no? O no comer, o no comer. No comer después de puesto el sol. Claro, esto es lo que hacen ellos. Sí, porque el acni, o el fuego digestivo, o el poder digestivo, sigue el ciclo del sol. En la mañana un poquito, desayuno como príncipe, al mediodía al máximo, almuerzo o comida como rey, en la tarde muy poquito, pues una cena muy liviana, de noche nada, no comer nada puesto el sol. Y además que te mejora el insomnio si tú no comes cerca de irte a acostar, porque expones al cuerpo a un sobresfuerzo y no te permite dormir. Claro, respetas más los ritmos circadianos, porque ellos también aconsejan acostarte muy pronto y levantarte muy temprano. Claro. Al revés de lo que hacemos en los países modernos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto es importantísimo. Hacemos todo al revés. Porque antes del dhinacharya se hace meditación. Primero, lo primero cuando abres los ojos es agradecer por la vida. A veces nos olvidamos de agradecer tantas bendiciones que nos da la vida, ¿no? Y tanto. Entonces, al abrir los ojos, agradecer por un nuevo día, agradecer por la vida, porque puedo caminar, porque puedo ver, porque puedo hablar, porque estoy con mi familia, mi familia me quiere, etc. Y es lo primero que hago cada día. Ah, bueno. Sí, sí. Pero eso lo practica la gente ayurvédica, porque no todo el mundo en India practica la ayurveda. No, claro. Entonces, y después viene la meditación. Antes de la vianga, porque no hay que hacer, después de la oleación, cierra los poros y es mejor no meditar. Entonces, ahí viene la meditación, una meditación diaria, esa introspección, acallar la mente. Eso ayuda a tener mayor objetividad en los asuntos diarios de la vida y mayor ecuanimidad y mayor equilibrio. Es decir, que las cosas que vivimos no nos afecten tanto, ¿no? La meditación es importantísima. Y hay unos cursos de meditación de 10 días, gratuitos, que se llama Meditación Vipassana. Y en España, yo lo digo porque yo he hecho un montón. No he logrado aquietar tanto la mente, pero es mi objetivo, ¿no? Vivir en armonía y compasión con los demás. Hay un centro en Palauturdera y hay un centro en Ávila, creo. Entonces, hay una página web donde uno se inscribe. Cuesta mucho de conseguir cupo. Primero porque el curso es gratuito y después puedes dar alguna donación. La página es www.spanish.dama.org. Entras a esta página y ahí te inscribes al principio que abren los cupos, porque ellos dan cursos seguidos de 10 días, cursos seguidos. Entonces, cuando se abre el cupo para el siguiente curso, se abre como unos dos meses antes, ser de los primeros, porque si no, no consigues cupo. Esos cursos muy demandados por la juventud que está en un despertar y en una búsqueda espiritual, aunque esto no responde a ninguna religión, solo a trabajar la mente. Y por la tercera edad, porque ya estamos más cerca de desapegarnos de esta vida, entonces es bueno ir hacia el interior a nuestra edad. Exactamente. ¿Lo has organizado tú desde Nicaragua? ¿Cómo funciona? No sé si quedan plazas, pero a lo mejor alguien se anima a acompañaros. Sí, sí, quedan plazas, porque es un hospital de 100 camas en Karnataka, en Mangalore, en la ciudad de Mangalore, pero queda en el campo, donde tienen ellos sus mismas plantas. Y bueno, el doctor que nos recibe es el doctor Jevar, de una página muy conocida que se llama Easy Ayurveda, donde es un gran didáctico. Y también la doctora Amrita, que es como la directora, es de medicina ayurvédica y de medicina natural. Empecé a divulgarlo entre mis amistades, y bueno, somos un grupo de un poquito menos de 10 de momento, lo ideal de número es 10, para poder recibir las clases un poquito más enriquecidas, con más preguntas, porque somos de varios países. Y viene una doctora de Costa Rica, que fue vice-ministra de la laureata, jubilada, ¿no? Sí, sí. Aparte de los que vamos a aprender durante un mes unas clases intensivas, primero, saber qué es la ayurveda, una introducción a la ayurveda. Después, cómo reconocer el desequilibrio al examinar a las personas. Si tiene un desequilibrio vata, que ya decimos que son personas delgaditas, que se mueven mucho, que tienen intolerancia al frío, un poquito secas, tendencia a la sequedad, o el desequilibrio pita, que son personas muy fogosas y más calurosas, muy hiperactivas, muy brillantes, el brillo del sol, ¿no?, porque tiene mucho elemento fuego, o las personas que son más capa. Las personas capa, pues, son personas más aquietadas, más tranquilas, buenos amigos, pero con un poquito más rellenitas y con una buena estructura corporal, ¿no? Entonces, dependiendo de tu constitución, a lo largo de la vida, según lo que vivas, o según el mal manejo que tengas de las dietas o del estilo de vida, pues te vas desequilibrando más hacia un lado o hacia otro. Después de este curso, todos nos quedamos al panchakarma, que, como decía antes, son cinco panchakarma acciones. Es decir, son cinco terapias que incluyen enemas, digamos, unos son para limpiar el cuerpo y otros son nutricionales, y son enemas con aceites, con guí, medicados, con sus plantas, para llevar al reequilibrio, ese equilibrio que habíamos gestado con malas prácticas alimentarias y de vida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nos quedamos para esa terapia que también es rejuvenecedora, ¿ya? Rasayana se llama el rejuvenecimiento en India y es una de las cosas que toman en cuenta. Mantenerse con la energía joven. Y el año pasado recuperé la energía que a mi edad había un poco declinado, ¿no? Vamos acumulando toxinas en el cuerpo, en el tubo digestivo, y la finalidad es limpiarnos de todas esas toxinas, ¿no? Y, subsecuentemente, nuestra piel va a brillar más y nos vamos a rejuvenecer, quitando estas toxinas que nos van oscureciendo, como quien dice, ¿no? Pues es el desequilibrio, el desequilibrio. Porque, previo consulta médica gratuita, el desequilibrio que tenemos, entonces ellos ven qué tipo de acciones o karmas dentro de este panchakarma son convenientes para cada persona. Y entonces ya nos las prescriben y las vamos haciendo. Pues muchísimas gracias a la doctora Hilari y a vosotros por acompañarnos una vez más. Ya lo sabéis, agua de mar. Y si podéis ir al curso o buscar información para practicar en casa de la medicina ayurveda, pues genial. Tenéis ya un tándem que funciona seguro. Seguro. Muchas gracias, Teresa. Buen viaje. Gracias a todos. Gracias.